Ya no te alejes más, mis ojos mirarás y el corazón me darás Me tienes que mirar, bendecido tú serás al solo verme pasar Somos como aquella ola que se alejó, ten cuidado y verifica nuestro amor En mi corazón hay un check, pronto lo notarás, muéstrame el tuyo ya No me mientas más, no me llenes de palabras, hay que actuar Solo en mí, concéntrate y al fin tu corazón conoceré Mírame a mí Mírame a mí Soy como una buena movie, con solo verme te aturdes Corre y no te demores, lucha contra tus temores Siempre te voy a ver, a los ojos hasta el final Y mi amor tuyo será No me mientas más, no me llenes de palabras, hay que actuar Solo en mí, concéntrate y al fin tu corazón conoceré Mírame a mí Mírame a mí Mírame a mí Mírame a mí Yo quiero tu amor, no te alejes más Mírame a mí 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 Mírame a mí